Los candidatos de los partidos políticos que concurren a las elecciones municipales de este domingo han ejercido esta mañana su derecho al voto y han hecho un llamamiento a los vecinos para que acudan a las urnas a decidir el futuro de los próximos cuatro años de Marbella. Los cabezas de lista de PSOE, unidas con Podemos, Impulso a Ciudad y Ciudadanos, confían en que la cita electoral sirva para regenerar un ayuntamiento ensombrecido en los últimos meses por la sospecha de la corrupción. Hoy siento y palpo el entusiasmo y la ilusión de mucha gente de Marbella y San Pedro Alcántara, que no es otra cosa que la extensión de ese entusiasmo y de ilusión de los últimos días, de los últimos meses, porque Marbella tenga un gobierno honesto y en esa función hallo mi voto y en esa función también se lo pido a todos mis vecinos y vecinas, pero sobre todo por encima de ellos somos unos demócratas y lo que les solicitamos es que voten, que voten y que voten, porque cuanto más votos haya, más grande se hace la democracia en Marbella y en San Pedro. La mejora de la vida de la gente es lo que nos jugamos hoy, que se gobierne para la mayoría social con gobiernos decentes o que siga gobernando la mafia en nuestro ayuntamiento. Que en nuestro ayuntamiento haya un cambio de ciclo y que quiero representar la oportunidad de que nuestro ayuntamiento entre una bocanada de aire fresco, que entre una formación política que va a luchar por las personas y demostrar que la política es un instrumento en beneficio de la comunidad y de las personas y nunca un instrumento en beneficio de unos intereses personales o partidistas. Con la esperanza de que mi voto se sume al de muchos marbelleros y sanpedreños, que sea un voto de cambio, de regeneración democrática, que creo que es muy necesario para nuestra ciudad. El candidato de Por Mi Pueblo destaca la trascendencia que en su opinión tienen estas elecciones municipales para el futuro de Marbella. En el caso de Marbella es hoy un día quizás más importante que otras elecciones municipales. Tenemos la posibilidad de cambiar la gestión actual del equipo de gobierno de este ayuntamiento, darle un impulso que es lo que Marbella necesita y sobre todo sentar las bases del futuro de Marbella. La candidata del PP ha ejercido su derecho al voto en San Pedro y ha mostrado su convencimiento de que la participación sea buena. Las 1.734 mesas electorales de Málaga, ubicadas en 600 locales electorales, se han constituido sin incidentes y están recogiendo con normalidad el voto de los más de 1,2 millones de votantes que constituyen el censo en la provincia.